Abuela, ¿y cómo tú te enamoraste, abuela? ¿Cómo te enamoraban? Ay, él me tiraba piropo todos los días. Le dejó una flor en la cama un día. Pero yo no voy a contar ese cuento. Abuela, mira, no estamos quinquies aquí. ¿Qué? ¿Qué? No puedo oír. Es la maleza. ¿Es la maleza? ¿Te jebolcate en la maleza? Wow.